aquí estamos en el concurso de ritmo y armonía del carnaval de santa cruz de tenerife vamos a ver cómo está esta noche le gusta la comparsa y a ver responden todo perfecto buenas noches está contenta le gusta mucho las comparsas me encanta lo que más le gusta del carnaval todo todo el carnaval todos carnavales tiene como el tenerife no hay nada hombre eso está carísimo y este disfraz tan bonito y los rejitos y te gusta tu disfraz y no es algo unas declaraciones que lo están pasando bien y yo creo que sí yo lo entiendo que sí muy buenas como estamos muy bien muy bien muy bien estamos aquí disfrutando del carnaval de santa cruz de tenerife fantástico soy chicharrera de corazón chicharrera de carnaval y es el mejor carnaval del mundo es lo que sientes cuando suenan estos tambores hoy siento emoción siento recuerdos siento vida siento de todo y 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